5 lesiones más comunes por hacer ejercicio en casa El ejercicio en casa es una actividad cada vez más común en la rutina de las personas. Es práctico, económico y eficaz, y por eso muchos optan por mantenerse en forma desde su hogar. Pero con los beneficios que esto implica, también existe el riesgo, por ejemplo, de lesionarte. ¿Cuáles son las lesiones más comunes por hacer ejercicio en casa? Número 1. Torceduras Las torceduras de tobillo y muñeca suelen ser un problema común. Por lo regular suceden por cargar peso de más, una caída o movimientos en falso. Ocurren cuando los ligamentos se estiran de más, impidiendo el movimiento de la zona afectada. 2. Inflamación muscular El dolor por sobrecarga de ejercicio es mejor conocido como inflamación muscular. En algunos casos puede ser tan agudo que te impida moverte o descansar bien. Esto sucede cuando uno se excede en el ejercicio, carga algo muy pesado o hace un movimiento brusco. Por eso es normal que después de una sesión de ejercicio te duela alguna parte del cuerpo. Número 3. Traumatismos Los esguinces, las contusiones y las distensiones son todos algún tipo de traumatismos que podemos sufrir al hacer ejercicio en casa. Normalmente lo identificamos como hinchazón o dolor en una zona específica del cuerpo. Un buen tratamiento para contrarrestarlos es el método RICE. Reposo, hielo, compresión y elevación. 4. Lesión de rodilla y hombro Al darnos la flexibilidad necesaria para movernos, los músculos y ligamentos de las rodillas y los hombros siempre están expuestos a lesiones y más al hacer ejercicio. Las articulaciones de estas partes del cuerpo están expuestas al hacer movimientos violentos y al no hacer un calentamiento y estiramiento adecuado. 5. Dolor de espalda Las malas posiciones al ejercitarse por lo regular terminan en dolor de espalda. Si no haces bien el ejercicio, lo más probable es que te lastimes y puede limitar mucho nuestras actividades diarias. ¿Cómo puedes aliviar cualquier tipo de lesión? Si estás muy cansado o lastimado, no hagas ejercicio por varios días. Detente cuando lo necesites y si el dolor es intenso, puedes utilizar compresas frías o calientes en la zona de dolor. Aunque sin duda, el naproxeno es un remedio que te ayuda de forma rápida y segura. Al ser un analgésico, te ayuda inhibiendo el dolor y reduciendo la inflamación de forma eficaz. Para evitar lesiones, recuerda calentar bien y estirar antes y después de hacer ejercicio. No hagas movimientos bruscos o muy intensos. También intenta descansar cuando lo necesites y hacer ejercicio de acuerdo a tu condición física. Si los dolores son muy intensos y te impidan hacer tus actividades diarias, no dudes consultar a tu médico.